Bienvenidos un día más a Técnico Junkers. Hoy vamos a configurar el idioma de un Digital Counter Remote Master. Para ello, en esa pantalla principal le damos a la tecla Escape, nos aparece la fecha y la hora. En principio le damos también a Enter para entrar en el menú principal. Y una vez que estemos en el menú principal, deberemos movernos hacia donde pone SIS. YS. ¿Cómo nos movemos hasta donde pone SIS? Pues nos movemos con las teclas 2 y 3 de la parte de abajo. En cuestión con la 3, que es la D, porque no nos permite la 2, no nos permite movernos hacia el lado contrario, sino solamente con la 3. Dándole a la 3, movemos hasta 6 y daremos a Enter, que es el 5. Una vez que estemos en este menú, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, nos va a aparecer, nos va a aparecer ahí, vemos 1, y eso es seleccionar lenguaje en inglés. Para ello, si nos damos a movernos con el 3 y con el 2, no hace nada. Como vemos ahí, estamos dando, no se mueve. Con lo cual, solamente nos queda la opción de pinchar el Enter. Y una vez que nos pinchamos en Enter, ya sí nos aparece el idioma. Bajamos con el 3, como pone en la pantalla, y nos pondremos en inglés. Y ya tenemos seleccionado el lenguaje. Ahora ya para ello, simplemente nos vamos hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y una vez que estamos en el menú principal, para ver si está todo bien, ya vemos ahí que aparece frecuencia, ya todo esto lo ponía en chino, ya cogeremos un mando, para probarlo, para probar si llega lo que es la frecuencia al dispositivo, pulsamos y ya vemos que llega. Y bueno, pues ya estaría todo. Un saludo, y ya veremos otro vídeo de cómo configurarlo. Hasta luego. ¡Gracias!